A esta hora en Pro Agro estamos en una comunicación telefónica con Hugo Franco, presidente de la mesa intersectorial bananera de nuestro país, porque como productores tienen una denuncia, no están pudiendo pasar sus productos, sus productos peligran en descomponerse en la ruta, porque hay cierre en Puerto Falcón. Es así, don Franco, explíquenos por favor, buen día. Muy buenos días para Canal Pro y a toda su audiencia, a todo el sector productivo. Una vez más, estamos teniendo problemas en Puerto Falcón, esta vez por los cigüeñeros que traen vehículos de Chile. Están cerrando las rutas desde... Primero, teníamos problemas porque estaba pidiendo el PSR a nuestros choferes, a los cuales pudimos consensuar y todos ya están... y tienen una validez de 72 horas. Y ellos están cerrando y pidiendo que se alargue este 72 horas, que se dé más tiempo porque dice que no le alcanza para llegar a destino a Chile y tienen que hacer otro hisopado. Eso es lo que en una parte él le manifiesta. Por otro lado, quiere que el Ministerio de Salud ponga ahí un puesto para que se haga el PSR en forma gratuita, son los que piden los cigüeñeros. Nosotros mandamos a hacer todo en forma privada, absorbemos el costo porque nuestra mercadería cada semana tiene que salir, la banana es altamente perecedera, ¿verdad? Y accedimos consensuadamente sin problema. Tenemos ahí 30 camiones y también están todos los camiones del sector cárnico, ¿verdad? Y no le dejan pasar a los camiones grandes. Y abrieron una media calzada para que circulen los autos y vehículos chicos. Y con la amenaza de que si se mueve cualquier camión nuestro que van a pedrear, que van a... bueno, van al mar todo para que no... para que no pulsen los camiones. ¿Hace cuánto, don Franco, que están ahí los camiones parados y no pueden pasar? Y lo que salieron fueron los que estaban el lunes. Desde el martes ya empezó estos problemas y ya estamos ahora... Hoy es viernes y mañana... Hoy cruzamos, tenemos que ya habilitar, ya estamos a tener un costo extra ya otra vez en Argentina para habilitar, porque los sábados no hay aduana. Hay que habilitar los camiones y eso implica más gastos. Sí, es que se llega a solucionar. Hemos hablado ya del Ministerio del Interior con el Vice-Ministro Víctor... Víctor... Pablo Ríos, perdón. Pablo Ríos. El comisario que está a cargo en Villa Halle, el comisario Venera... Ya tiene ahí conocimiento y no sé en qué estado está el fiscal de Estuno que corresponde es el de Villa Halle... Y ayer estuvimos hablando también con el asistente fiscal... Hemos hablado con representantes departamentales... No es verdad, del departamento... Se ha comunicado ya toda la cancillería... Y ya no saben más a dónde acudir, don Hugo. ¿Cuál es el destino final de estos productos de banana específicamente? Ir en distintos puntos de Buenos Aires y distintos puntos de la provincia de Argentina, ¿verdad? El Rosario, Párez Plata, Santa Fe, Mendoza... Y bueno, una vez más tenemos esta novedad negativa... Y no estamos pudiendo salir bien con todo esto. Una semana prácticamente nos hizo usted ya cinco días que llevan los camiones cargados ahí... ¿Cuánto tiempo más pueden aguantar sin que... Vamos a decirlo bien, o sea, se pudra el producto directamente? Y si no pasa hoy, la banana quedaría para el próximo lunes... Y cuanto más tiempo pasa, se puede ya descomponer para la otra semana. La banana tiene que salir sí o sí hoy día para que... Porque un día se tarda también en Argentina por el control... Porque se acumuló muchos camiones... Que si cruzamos hoy, mañana... Podrían salir de Argentina de Pachado... Y nosotros tenemos que mandar a volver a hacer el risopado... Porque usted no está venciendo porque vale 72 horas. Entonces... Estamos bastante agresivos... Todos buscan su reivindicación... Si está molesto, pero... No podemos perjudicarnos ante el paraguayo. Este lado paraguayo no está en el lado argentino. Hemos superado muchos obstáculos en el lado argentino... Y ahora, nuestros propios compatriotas... No están haciendo... No están metiendo a esta situación... Que va a perjudicar a muchísimos productores, ¿verdad? Son... Son... 30 camiones... Y como... Se suele solucionar rápido algunos problemas... Hay compañeros que hicieron más carga... Están en camino... Y... Una vez más... Tenemos que estar procurando a ver qué pasa ahora. ¿Quiénes son los que están cerrando, Hugo? ¿Cómo se identifican ellos? Es muy difícil de explicarle... Por la tataboca que usa... Pero... Tienen... Un... Tipo... Sindicato... Pero... No... No reconocido... Están como... 30... 30... Sí, güñeros... Y... El comisario está rebastado... Están con 5 agentes de policía... El comisario venía... Y le falta más... Rotación ahí... Para que pueda... Eh... Actuar... Si fuese necesario, ¿verdad? Porque se ha... Se ha dialogado hasta... Ayer a la noche... Para que deje pasar... Que sea la mercadería... Toda la mercadería perecedera... Y... Mientras tanto... Se busca la solución... De sus reivindicaciones, ¿verdad? Pero... Son bastante agresivos... Ya... Y el comisario está rebastado... Y todavía no se consigue... Don Hugo... Seguimos pendientes de ustedes... Y cómo están ahí... Tanto lo... Todo lo que están esperando, ¿verdad? No solamente los productores de banana... Nos decía usted... Hay otros camiones también... Muchas gracias por... La explicación... Y bueno... Vamos a seguir también... Pendientes de las reuniones... Con las autoridades... Muchísimas gracias... Canal Pro... Y... A toda la audiencia... Todo el sector productivo... Eh... Tenemos que estar... Más fuertes que nunca... Todos saben que... El sector productivo... Es que... Estar levantando... Al país... Eh... Y no podemos... Dejar esto... Eh... Se quede así... Tenemos que... Ayudarnos entre paraguayos... Apoyarnos... Somos nosotros... Los unidos que podamos apoyarnos... Tenemos... Mucha producción... Y... No crear trabajo... Al sector productivo... Entre nosotros mismos... Muchísimas gracias... Canal Pro... Apoyarnos...